Me quedo sin presupuesto pero bailame mi loco We gonna party like it's 30, it's well tonight I wanna show you all the finer things in life So just forget about the world being young tonight I'm coming for ya, I'm coming for ya dress up Baila, baila, baila I need is a beauty and a beat Who can make me... ¡Ya me a correr! 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 Amigo, esta coreografía De Beauty and the Beast me la sabía de memoria Loco, la coreografía de Beauty and the Beast Me la sabía de memoria Pero esta coreografía yo me la sabía de memoria Uy, si ustedes me hubieran conocido los 16 Bailando, me los cacho a todos